Y sí, se viene Entre Nosotros Remix. Hola, estás en el canal de Hagamos Tendencia, y vamos volando con el videito. Minutos antes de que acabe el 2021, Tiago publicó el trailer de lo que sería el remix de Entre Nosotros. Durante todo el 2021, Entre Nosotros de Tiago y Lit Kila fue una de las canciones más escuchadas, logrando acumular más de 210 millones de reproducciones solamente en YouTube. Y ahora tendremos el remix, remix que será lanzado este mes, en enero. Y además contará con la participación de dos artistas más, los cuales aún no fueron revelados. Aún así, en las redes hay personas que aseguran que en el remix estará Paulo Londra, ya que hace unos cuantos meses atrás, Tiago lo habría invitado a ser parte de este remix a través de Twitter. Pero bueno, por el momento no es una información confirmada. Esto fue Hagamos Tendencia. Gracias.